¿Qué es el contrato? Considero que es una buena propuesta, una muy buena oferta, un paso muy importante. ¿Qué opinas? En lo personal puede ser un poco difícil, ya que te alejas un poco más de tu familia. Vienes a uno de los clubes más grandes de México. ¿Sabes que este contrato? Más allá en el horizonte, tanto como para llegar a Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!